¡Suscríbete al canal! 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 Piénsate en mi señor Básame a ti Todo se va a parar Nada se quedaría Eso, yo, eso Solta, llena la vida Cosa más que no te dé Ayer te cuento que no te quedas A vos te lo curará Ayer te cuento que no te quedas Eso, yo, eso, yo Solta, llena la vida Te cuento te quitas A vos te lo curará A vos te lo curará Eso, yo, eso Quetó te quitas A vos te lo curará 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!